No le pares que te sacundo, él me mira profundo, vuelvo y repito todo lo mismo que te lo dijo Me mató en el primero y también en el segundo, yo entonces le doy banda Pero este tipo es de jaya y por eso mira con la cara de una matizalla No le pares, no le pares, entonces Don Ramón, sigue con tu panza que te parece a Don Quicón Tú eres bacano porque yo te monto a galope, o sea no le para na' que como quieras yo te doy por donde vaya Ya, vaya donde vaya, ya, 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 ok, ok Cuando yo caigo pa' loco tú revives, loco mejor de medio tú te quites Si yo soy Don Quicón entonces tú eres chita Yo creo que te salen las alitas y creo que marica tú eres mariposita Baina que yo tiro, baila de la mente, baila que te vuelve loco bien frecuente Cuando yo canto loco te re demente y si te pasas fresco entonces te faltan los dientes Yo no soy bobo y tampoco soy la paga Loco me dice, esta cara, cuando yo canto pa' loco